El día de hoy tendremos tres sesiones. La primera, tendencias mundiales y previsiones. El futuro de los contenidos en una sociedad digital. La segunda será, sobre Ger Leonard, el futuro de los contenidos. ¿Dónde está el dinero? Es decir, la forma de monetizar el contenido en una sociedad digital. Y la última sesión tendremos un panel que consiste con cuatro expertos, incluido Ger Leonard, para el tema de contenidos digitales y las tendencias mundiales. Bienvenido, Ger. Es un placer tenerte en Colombia. Hola. Es un placer estar aquí. Yo nací en Alemania, pero viví en los Estados Unidos por mucho tiempo. Si hablo demasiado rápido, por favor, me avisan. Y utilicen sus audífonos si tienen problemas para poder entenderlo. Es un placer estar aquí. Creo que tenemos mucha suerte de vivir y trabajar en Colombia hoy, porque está explotando Estados Unidos, Europa se está encogiendo, y todos los países en desarrollo están creciendo rápidamente. Hago mucho trabajo en Brasil, Indonesia, India, África, y puedo decirles que todas las cosas interesantes que han cambiado en el mundo no vienen de Europa, no vienen de Estados Unidos, vienen de estos lugares. Entonces, es un placer estar aquí y poder hablar con ustedes al respecto. Ante todo, muchos de ustedes pueden preguntarse qué es un futurista. No sé, el futurismo será. ¿Cómo se dice en español? Bueno, esta es mi labor. Dejen, por favor, las diapositivas ahora. Estas son las diapositivas. Esta es mi labor, escucho las cosas. Y hay un dicho en chino que dice, si uno quiere saber acerca del futuro, escuche a sus hijos. Y si lo hacen, van a averiguar cuál es el futuro. Mi labor es mirar y ayudarle a las compañías a desarrollar esto. Yo estoy en Facebook. De hecho, soy G. Leonhard. Gerd, esa es mi idea de Twitter. Acá hay algunos de los clientes con los cuales trabajamos en todo tipo de compañías a nivel mundial. Escribí muchos libros, cinco en total. La mayoría de ellos están disponibles en Internet, son gratuitos. Lo único que tienen que hacer es anotar mi nombre, Gerd, G-E-R-D, y Free PDF. Y ahí van a encontrar todos mis libros. Pueden ir a mediafuturist.com y pueden descargar los últimos tres libros, verlos en su iPad, en su móvil. Voy a dejar un PDF disponible hoy para descargar todas las diapositivas que vayan visto hoy. Así no tienen que fotografiarlas todas. Voy a hacer un PDF para ustedes después. Tengo una aplicación Android y de iPhone. Busquen Futurist. Y si tienen un fin de semana aburrido, pueden ver mis películas o aburrirse aún más con eso. Vamos a ver quién es... Estamos aquí. Por favor, ¿quién aquí es productor de televisión, productor de video o de películas? ¿Quién es músico? ¿Negocio de la música? ¿Quién es desarrollador, técnico, productor, tecnología? ¿Y quién trabaja para un periódico o una editorial? Los demás son todos empresarios, me imagino. ¿Ven? O estudiantes o ambas, lo cual sería bueno. Bueno, voy a revisar mis tweets mientras estoy hablando. Si tienen alguna pregunta urgente, le pueden mandar un tweet en G. Leonhard. Y ustedes escriben su tweet en inglés, por favor. Acá lo responderé, lo tendré acá. Vamos a utilizar esto después para la discusión, para que puedan escribir por Twitter sus preguntas. Antes de comenzar, hace dos días fue un día muy triste. Steve Jobs falleció. Fue una gran influencia en mi trabajo. Entonces, antes de comenzar, quiero darle cinco segundos donde le deseamos a Steve que descanse en paz. Démosle estos cinco segundos. Bien, esta es la frase que deben recordar. Steve Jobs es el pionero, el visionario. Y también es una buena persona, pero esto era lo que él decía, quédense con hambre y quédense tontos. Y esta es la razón por la cual nosotros no vamos a inventar cómo funcionan las cosas en la economía digital, porque no somos ni tontos ni hambrientos. Recuerden esto como lo más importante en cuanto a la actitud hacia los negocios. Ahora comencemos aquí. Yo crecí en esta generación. La generación de ver televisión, el consumo pasivo. Lo que hoy estamos viendo especialmente en Colombia, vamos desde un mundo de difusión a un mundo de banda ancha. Alta velocidad, conexión. Y se necesitarán varios años para que Colombia realmente tenga banda ancha a bajo precio o gratuita en todas partes. Pero este mundo es uno completamente diferente del que llamamos la cultura broadband o de banda ancha, la cultura de estar conectados. Esto es otra manera en la que la gente interactúa. Y comienza con esto. Primero que todo, cuando nos conectamos por Internet, tenemos todas estas elecciones. Si quieren ver televisión, pueden verlo a nivel global y otras cosas, pero en la web pueden ver miles de programas de televisión. Pueden ver Michean Ant, llamado Gertrude. Pueden ver Tech.com, Fora TV, muchísimas cosas. Pueden conectarse con otra gente también. El año pasado hubo 26 leyes que cambiaron debido a las acciones en Facebook. 26 leyes cambiaron. Y esto ocurre en todas partes en el mundo. En Irán, en todo el mundo, estamos viendo esta actividad. Política, social, cultural, financiera. Esto es como Gutenberg, la imprenta. Cuando la imprenta se inventó, la iglesia católica no le gustó, porque todos podían tener una Biblia y replicarla. Cambió el mundo. Y lo que estamos diciendo acá, la siguiente revolución, es que el 90% del tráfico de Internet no va a estar ocurriendo en estos computadores. Los dispositivos móviles hay de todo tipo. Acá hay iPhones, etc. Hay muchos que la gente no puede comprar, pero estoy hablando de un dispositivo de 10 euros. Eso es como 30 mil pesos, algo así. Un dispositivo muy, muy barato. Eso va a estar disponible a todos. Nokia, Samsung, HTC, Google, van a regalar estos dispositivos gratis. Si nosotros vemos su publicidad o si hacemos banca con ellos, todas las personas en cinco años, 5 mil millones de personas conectadas con una red. Piensen en cómo puede cambiar la votación, la cultura, la educación, la política. Ustedes están en este momento en el lugar correcto. El Internet es un lugar ruidoso. No es un lugar callado y pacífico. Es un enredo. Twitter, en general, es puro ruido y tenemos que sacarle el ruido. Entonces, lo que más importa si estamos en el negocio del contenido es la curación. ¿Quién tiene el tiempo de leer 50 mil tweets? ¿Quién puede descargar 4 millones de canciones gratis? Si es gratis o no, no importa. La persona promedio escucha 40 canciones nuevas al mes. 40 canciones nuevas. Entonces, ¿por qué no hallar la manera de darles 40 buenas canciones que se ajusten a ellos? Ese es el negocio. No es el de descargas gratuitas, sino más bien el de curación. Si somos creadores de contenido, se trata de crear significado y relevancia. Se tiene mucho ruido. El futuro que estamos viendo basta, se trata de difusión y de banda ancha. La televisión no se va a acabar. Tienen que conectarse. Cada compañía de medios en el mundo está mirando hacia una dirección. Es decir, queremos conectarnos con nuestros usuarios en Internet. No sé si saben de este hecho, pero si tienen 10% más penetración en celulares en el país, eso incrementa el PIB en 1%. Hay una relación directa de las personas que se conectan y el crecimiento del ingreso y de los negocios. Entonces, una sociedad de difusión y de banda ancha, Marshall McLuhan, era un visionario de los 70's, él ha escrito un libro, deberían leerlo si pueden. Él habla de esto. Es muy sencillo. Dice, es el marco, el contexto que cambia, no solamente la imagen. Yo votaría para ustedes y proponerles que ustedes hablen de la palabra medio social. Eso no existe. Es un sistema operativo social, un mundo de negocios sociales. Un mundo donde estamos interconectados. Yo lo llamo una sociedad de red. Si fuéramos a trabajar con una compañía y quieren hacer una página de Facebook, de Twitter, esto es un pequeño paso nada más. El paso importante es abrirnos a nuevos modelos de negocios. En la industria de la música, he trabajado mucho tiempo en la industria de la música. Este es el gran problema, que básicamente no se quiere uno abrir a lo que el consumidor realmente quiere. Uno quiere que el consumidor quiera lo que uno ofrece. Si uno trabaja para una compañía que quiere que el consumidor, y estamos hablando de miles de millones de consumidores, le guste lo que uno hace, en vez de hacer lo que les guste a ellos, pues está uno muerto. En banca, en turismo, en aerolíneas, diarios, buena suerte tratando de cambiar lo que quiere la gente. Eso no va a funcionar. En el mundo antiguo, diarios, LPs, teléfono nuevo, mundo iPods, iPads, iPhones, pantallas, Marshall McLuhan, y luego Kevin Kelly, de Wired Magazine, dijo, vivimos, dicen, vivimos en un mundo de pantallas. Es el mundo de la gente de pantallas. Y las pantallas, por supuesto, son muy costosas en este momento, pero démosle tres años, y todas las personas, en sus autos, en los aviones, va a haber pantallas por todas partes. Y eso ya está ocurriendo en este momento. Entonces, hay una compañía que se llama O3B, los otros 3 mil millones. Google ha invertido 800 millones, creo, en esta compañía. Adivinen lo que hace O3B, como dice el nombre, son los otros 3 mil millones. Están conectando a aquellos que actualmente no se están conectando a Internet por problemas de dinero, de infraestructura. Están poniendo satélites en el espacio para dar Internet gratis a Sudamérica. Yo creo que Colombia está, solo una pequeña parte de Colombia es parte de eso también, pero el sudeste de Asia, África, es parte de eso. Están haciendo que Internet sea casi que gratuito o gratuito, y el siguiente satélite lo van a encender el mes que viene. Sin compañías, operadores de teléfono, simplemente conectividad. La pregunta entonces no es de si lo van a hacer, sino cuándo. Entonces, si estamos en un negocio que no está preparado para volverse conectado a la red, hay que empezar ya, porque en tres años todas las personas van a hacer lo que los los nerdos como nosotros están haciendo. Cuando hablamos del Flight Tracker, una aplicación en iPhone, cuando estamos en el terminal en Los Ángeles, utilizamos la aplicación, sabemos más de lo de la persona que se está yendo que la persona que tiene uno ahí enfrente, porque tiene los datos en Internet a la persona que está ahí en la terminal. No le importa, ella no quiere saber lo que está ocurriendo, pero yo sé más del vuelo diez minutos antes de la persona que está ahí en la terminal. Esto se llama empoderamiento del usuario. Y el empoderamiento del usuario es excelente para nosotros como usuarios, obviamente. Pero recuerden, por supuesto, para los negocios esto es un gran dolor de cabeza. El empoderamiento para los usuarios en los negocios no es una buena noticia cuando uno lo piensa, porque se vuelve transparente, hay que dejar de mentir. No puedo decirles cuántos clientes tienen el mayor problema que siempre le han mentido a los clientes. Simplemente no están listos para estar abiertos, para ser abiertos. Eso va para los gobiernos, compañías de medios, etcétera. Esto es lo que ocurre. Hay una gran cantidad de empoderamiento. Entonces, nuevamente, en Colombia se tiene el mayor crecimiento de Internet en toda Sudamérica. El mayor crecimiento. como dije anteriormente, si ven aquí, básicamente estamos viendo esta cifra 36% el año pasado. Sé que lo deben saber ustedes, pero si estos cambios están ocurriendo, no van a ocurrir acá primero y más rápido. Es una buena manera de listarnos. Steve Jobs le dio esta idea al mundo antes de fallecer, cloud computing. y si no han escuchado de la computación en nube, quiere decir que todo lo que es digital, música, películas, libros, educación, dinero, registros, historias clínicas, todo se está yendo hacia un lugar donde podemos acceder a él con cualquier dispositivo que estamos utilizando. Entonces, la idea acá es tan sencilla como que este es el futuro. La nube, las multitudes, es poco costoso, Colombia. En tres años vamos a estar hablando, esto es completamente normal, yo diría que esto es en este momento para los que están en temas de tecnología, pero no es así. Vamos a India, a Indonesia, donde yo hago mucho trabajo, mucha gente en Indonesia no tenía una televisión o una radio. Ahora están, las compañías se están poniendo 16 mil islas en internet y el alámbrico y la gente puede ver YouTube en sus celulares. antes ni siquiera tenían radios. Estos cambios están ocurriendo muy rápidamente. Y otra afirmación de Kelly es que decía que lo que ocurría en internet es que todo lo que hacemos, todo lo que creamos puede y será copiado. Internet es una máquina de copiado gigante. si no nos gusta esto, pues salgas a internet. Eso es la única elección. Hay que aceptar que la tecnología, los computadores, los celulares, eso es lo que hacen, son máquinas para recrear lo que otros han hecho. Esto crea una gran cantidad de problemas. porque yo escribo libros, hice 20 discos como músico, me encantaría que tenga que pagar 10 euros cada vez que descarga mi música, mis libros y de hecho me encantaría poder forzarlo a que compre mi música. Eso como creador me parece excelente, pero la realidad es que me van a odiar si yo hago eso. La realidad es que no se va a hacer. La realidad es que ustedes pagan cuando quieran pagar. El año pasado hice 5 mil, gané 5 mil dólares de donaciones PayPal para mis libros gratuitos. Eso es más dinero que el que había ganado con el primer libro en el primer año en que fue publicado con una editorial. Y ni siquiera pedí el dinero. En Brasil y también en Colombia cada músico sabe que uno no gana dinero vendiendo discos. Uno toca un concierto, tiene patrocinadores, así, se gana dinero. Entonces, esto es algo muy importante para el ministro de Telecomunicaciones o el ministerio de Telecomunicaciones. Esto no se puede tocar. Lo que se tiene que hacer es decir que hay un modelo de negocios tras cómo podemos hacer que esto funcione para los creadores. Estoy seguro de que ustedes sabrán esto en el mundo hay todo tipo de iniciativas legales para evitar que la gente copie la Internet. Si nosotros fuéramos a hacer esto de verdad, entonces terminaríamos en China. Un Internet revisado, supervisado, restringido y ni siquiera ya está funcionando. Entonces, la idea misma es una locura. lo que tenemos que hacer es cómo es que podemos crear una infraestructura tras este modelo para que se permita que la gente se le pague por su contenido. Les voy a mostrar esto en las siguientes dos horas. Esto, ahora, un dispositivo móvil, todos pueden entrar a la nube, ¿no? Yo diría que si nos preocupa al copiado y copiado ilegal, entonces no hemos visto nada hasta ahora. En dos años tendremos un crecimiento que es 10 mil veces mayor. Fui a una fábrica y había 400 personas escaneando libros. Todos los libros que conoce el hombre están siendo escaneados en este lugar y están siendo subidos a Internet para ser descargados gratis. Y no es ilegal bajo la ley rusa porque hay que ser miembro del Free Book Club, del Club de Libros Gratuitos. Y esta descarga de un libro gratuito es de 500k. Ni siquiera es un mega. ¿Cómo vamos a ganar dinero con libros si son gratuitos? Claro, es una pregunta clave. Hay que responderla. Pero esto es inevitable. Como usuarios nos gusta esto. Como usuarios nos gusta que sea sencillo y líquido. como dijo Steve Jobs en su último discurso 84 veces simplemente funciona. Simplemente funciona. Esto es por supuesto la promesa de Apple pero esto es básicamente lo que tenemos que pensar. Estamos pasando por nuestra sociedad de comprar copias a comprar acceso. De pagar por tener el New York Times a tener un modelo como Spotify entre otros donde tenemos un acceso a todo el contenido el paquete de contenido. Si estamos en el negocio de vender copias diarios libros DVDs hay unos pocos años que quedan aunque nunca funcionó realmente la venta de esto de DVDs de CDs pero si estamos en el negocio de vender copias tenemos una ventana que se está cerrando rápidamente. El futuro es proporcionar acceso no copias. Piensen en esto creo que 700 mil árboles son cortados todos los días para poder hacer libros que el 92% de ellos nunca se leen y nunca se envían sino al reciclaje. ¿A quién ayuda eso? Eso no le ayuda a nadie. Yo prefiero hacer una distribución electrónica. Estamos viviendo en un mundo ahora en el que estamos interactuando y podemos encontrarnos estamos enlazados y esto va a crecer cada vez más. Si estamos viendo hacia dónde va esto estamos viendo desde la escasez hasta el exceso. Hace 10 años estábamos diciendo yo puedo descargar toda esta excelente música gratis y eso era especial. Así que nos pusimos todos a hacerlo. Hoy en día ustedes conocen algún niño que sigue diciendo yo descargué 100 mil canciones y se sientan orgullosos. ¿Saben lo que hacen hoy en día los niños? Hacen click en el link. Van a YouTube simplemente hacen click en un enlace ya no descargan nada. Estamos viviendo en un mundo de exceso cualquier cosa en cualquier momento en cualquier parte y casi siempre gratis. La parte gratis es difícil obviamente una vez uno piensa en qué hacer al respecto pero llegamos a eso en un minuto. Estamos también viviendo en un mundo en el que no solamente tenemos un exceso sino que nos hemos vuelto en los difusores. si yo digo algo acerca de este evento a mis 20 mil seguidores en Twitter me he convertido en un difusor. Les estoy dando bastante información. Cada uno de ustedes que está en Facebook en Twitter o tenga un blog es un difusor. Alguien que tiene una pequeña estación de televisión y Facebook casi todos deben estar en Facebook. Facebook está entrando en el mercado bursátil el año entrante y ellos seguramente van a ganar 100 mil millones de dólares. No sé cuántos pesos son estos pero son muchos 20 billones de pesos o algo así. Y tienen mil millones de usuarios. Facebook es el país más grande del mundo al final de este año más grande que China. Entonces ¿qué va a ocurrir con Facebook? Facebook va a decir saben que ahora que tenemos toda esta gente tenemos toda la información de ustedes podemos tener televisión Facebook TV radio música revistas y la mayor parte de ellos serán gratuitos porque los datos que le damos a Facebook da tanto dinero para publicidad que Facebook puede volverse televisión por cable sin el cable y eso va a ocurrir en los siguientes dos años eso es lo que vamos a ver en exceso ahora no podemos leerlo bien porque no está bien la dispositiva pero pueden ver la tendencia son las ventas de música en Colombia y por supuesto no nos sorprende esto pero básicamente va a desaparecer esto son ventas en CD y descargas digitales y por qué ocurre esto porque la gente no quiere comprar copias algunos de nosotros sí a mí me gustan los libros pero no es una tendencia masiva es como golpear un caballo muerto esto nadie está haciendo esto nadie está interesado en el acceso nos interesa encontrar un nuevo modelo de negocios miren esta galería del declive como estamos en el negocio de contenidos esto la música industria de música perdón la industria de la música 70 y tanto por ciento de declive 71 por ciento menos dinero en 10 años en los Estados Unidos los diarios han caído televisión ha caído ventas de iPod en revistas inscripciones pagadas han caído Winston Churchill dijo algo interesante esta es mi misión no tenemos dinero y tenemos que pensar esto no se trata de decir que no tenemos dinero y vayamos a ver si Google puede pagarnos no tenemos dinero hagamos que los operadores de telecomunicaciones eviten la descarga eso no tiene sentido en absoluto el hecho de que tenemos el año pasado la industria de la música en el mundo ha demandado a 57 mil personas por descargar gratuito les hago una pregunta sencilla eso ha cambiado algo ha hecho que se puede obtener dinero para algún artista ha creado algo significativo para el ecosistema lo opuesto es lo que realmente ocurre los abogados son los que obtienen el dinero y esto no tiene mucho sentido entonces esto me lleva a un tema importante que es el tema de las suposiciones tóxicas acá hay unas hagan sus preguntas estoy buscando los tweets tenemos la creencia de que nos hace hacer cosas esto en muchos casos es algo que se debe cuestionar esta es una de las creencias de la economía de contenido antes de internet esta es la creencia del control en otras palabras si yo puedo controlar quien hace una copia si hay un control si hay acceso si puedo hacer reglas entonces a través de esas reglas se me tiene que pagar por ejemplo si hacemos un DVD podemos hacer una copia ilegal pero la mayor parte del tiempo podemos hacerlo difícil para que tengan que comprar el DVD eso es la lógica y esto ha funcionado muy bien por 70 años no el DVD pero en general en el negocio de contenidos esa idea se ha dañado en una sociedad de red porque básicamente cuando se trata de controlar lo que está haciendo la gente encuentran cómo hacerlo de todas maneras y uno se queda con 2% de la población que cree en el control 2% de la población está utilizando iTunes está en 77 países yo utilizo iTunes pero el 2% de esta gente está comprando música de iTunes hay muy poca gente que va a ser realmente controlada entonces el hacer dinero está relacionado con el control entre más control más dinero entonces si estamos en el negocio de contenidos cine televisión noticias si nosotros controlamos la distribución pues podemos lograr hacer dinero libros CDs discos y ya con internet eso no funciona tenemos una falla completa en el sistema con esta idea de vender unidades de contenido yo puedo decirles que pueden odiar esta idea pero está ocurriendo de todas maneras yo les apuesto a aquellos que hacían herraduras para caballos no estaban ganando tienen todavía caballos pero nosotros ya no los usamos para transportarnos entonces depende de nosotros cambiar el modelo de negocios esto es un bueno estudio en este país voy a comenzar un poco más claro para la industria de contenidos si estamos pensando en bloquear que la gente llegue al contenido estamos haciendo como tratando de tomar un fax de un gato esto no va a funcionar no se puede controlar la distribución de contenido en línea esto es una algo que puede ser triste para ustedes pero yo no lo creo así esto es muy poderoso de hecho no tenemos que controlarlo tenemos que encontrar la manera de que esto se vuelva dinero y hacer que la copia se vuelva dinero 5 mil millones de personas van a estar haciendo esto en 3 años hay que decirles que no lo pueden hacer porque tienen otros planes buena suerte con eso eso me lleva a un tema importante el tema del gratuito esto no es nuevo esto no se trata de internet todos saben que la manera más antigua de vender las cosas es dar algo gratis para que vuelvan por más eso no es nuevo pero en internet esto ha evolucionado mucha gente está diciendo Rupert Murdoch la gente de las noticias dice que la gente debería estar pagando pero el mundo no está en blanco y negro han dado cuenta el mundo hoy en día se ve así es como tratar de clavar gelatina a la pared el mundo no está en blanco y negro la respuesta es que todo depende como dijo Tim O'Reilly quien es un publicista en Wire Magazine abierto y cerrado están bailando lo abierto es donde siempre pasa la innovación y lo cerrado es donde se captura el valor entonces la estrategia para el futuro es decir queremos ser tan abiertos como sea posible para poder involucrarnos con la gente crear innovación y cuando tengamos una posibilidad de incorporar un mecanismo de captura de valor eso es lo que hacemos porque ustedes están mirando las cosas obvias como ustedes están en LinkedIn ¿quién está en LinkedIn acá? LinkedIn es un servicio fantástico ¿qué hacen ellos? si ustedes vinieran a LinkedIn y LinkedIn les dijera que se registren que el registro vale 20 dólares todos ustedes dirían no, ¿sabe qué? no, fresco nosotros nos registramos gratuitamente pero cuando estamos en LinkedIn y queremos contactar más personas queremos mandar más correos electrónicos entonces LinkedIn dice sí, claro usted puede hacerlo pero vale 20 dólares al mes para tener el servicio premium ¿quién paga por premium en LinkedIn? a ver, por favor ¿quién? ¿alguien? bueno, yo pago premium pero al final de cuentas LinkedIn el año pasado ganó 380 millones de dólares con esta idea es decir para LinkedIn este es un switch en la base de datos que dice GERD puede mandar más e-mails 20 dólares eso es lo que hacen la primera parte es gratis la segunda parte no Skype ¿ustedes utilizan Skype? todo mundo utiliza Skype hoy en día ¿no? entonces ustedes quieren un número telefónico en Hong Kong para hacerse los que viven en Hong Kong por cualquier motivo 15 dólares yo tengo 8 números me pueden llamar en Hong Kong y me timbra mi teléfono en mi computador entonces estos modelos están sucediendo a nivel global la pregunta es para contenido para música para películas para libros ¿dónde se pone el peaje? es decir ¿dónde se paga el dinero? ¿alguna vez han estado en San Francisco? los que han ido al cruzar el Golden Gate cuando salen de la ciudad es gratis pero cuando vuelven a la ciudad vale 6 dólares ustedes tienen que pagar 6 dólares ¿qué pasaría si la ciudad de San Francisco dijera para entrar a San Francisco cuesta 600 dólares? la gente diría ¿qué le pasa? estarían muy molestos y se compran un barco para cruzar o hacen algo ilegal o simplemente pasan sin pagar no es razonable ¿qué sucedería si la ciudad de San Francisco dijera no cuesta nada? perderían dinero para hacer el mantenimiento del puente entonces la pregunta no es de ganar dinero sino cuando se obtiene el dinero si es socialmente culturalmente económicamente aceptable si funciona es un buen un buen acuerdo entonces cuando yo voy al New York Times ahora puedo ir más o menos 12 veces en línea 12 veces seguidas perdón y luego me pide que pague y yo pago bueno es aceptable para mí pero la pregunta es eso resulta aceptable para todos y qué tipo de público está recibiendo entonces la pregunta no tiene que ver con pagar o no pagar sino vamos a hablar de eso en la segunda sesión volvamos a Facebook por un momento Facebook ya es casi que el país más grande del mundo comparado con India y China todavía no ha llegado a ser el primero pero Facebook es televisión sin cable televisión por cable sin el cable entonces si hoy en día ustedes estuvieran en el negocio de construir cosas si son un desarrollador si están distribuyendo ideas Facebook se está volviendo una plataforma de distribución una plataforma de distribución y ustedes pueden decir lo que quieran sobre todos ellos en Silicon Valley ellos van a tener que aprender algo acerca del resto del mundo y Sudamérica pero ellos han creado la plataforma de distribución más poderosa de ideas que existen fuera de Google entonces vamos a ver muchas cosas interesantes sucediendo y si ustedes viven nuevamente aquí en este país las redes sociales son la clave para llegar al público miren las cifras Colombia 83.7% de alcance en redes sociales es decir no importa lo que hagan tienen que poner su revista en Facebook su programa de televisión en Facebook sus canciones en Facebook su perfil en Facebook tienen que moverse en esta dirección las redes sociales son los siguientes distribuidores de contenido Twitter en dos años o tres años quizás tres años Twitter va a ser más fuerte más grande que CNN Twitter CNN Twitter News Network ese es el futuro y CNN todavía va a existir porque igual los necesitamos a ellos MTV VH1 todavía yo veo MTV a veces pero la música y los videos que yo veo vienen de YouTube YouTube le ganó a MTV en 18 meses entonces si ustedes son un desarrollador buscando el futuro hay una regla clara que tienen que mirar y seguir y es la regla de la disrupción tienen que hacer disrupción de algo que no funciona algo existente que no funciona bien ¿qué no funcionó bien con MTV? bueno uno tenía que tener televisión por cable para poder verla YouTube está en Internet MTV uno no tenía decisión sobre la programación no se podía hacer nada no podía decidir verlo no en YouTube nosotros hacemos la programación tiene que ver con la disrupción si no tienen capacidad de disrupción ni siquiera empieza la pelea porque eso es de lo que trata el principal ejemplo a seguir obviamente después de Steve Jobs es Richard Bentham que ha hecho un excelente trabajo para en la construcción de negocios disruptivos entonces las redes sociales son transmisores o distribuidores de información entonces esto debería meterle miedo a la televisión estatal la mejor estrategia para todos los comunicadores o los difusores hoy en día es conectarse a las redes sociales y ustedes pueden ver que lo único que mantiene viendo CNN es la característica de Twitter ellos utilizan Twitter en CNN y saben cuál es la compañía líder en televisión internacional que está utilizando medios sociales para que esté totalmente integrado no es CNN ni Fox es Al Jazeera todos salen en Al Jazeera usted puede que no esté de acuerdo con las opiniones no importa pero es total y absolutamente comunicación del viejo y del nuevo mundo esto puede ser prácticamente nuestra nueva televisión y radio en el futuro y esto si ustedes han desarrollado aplicaciones móviles esta es una gran oportunidad porque adivinen qué ¿quién pagó por la televisión y la radio en el pasado? la publicidad los anunciantes ¿saben cuál es el presupuesto global de publicidad de hoy en día? son grandes cifras me hace sentir que puedo tener una partecita de eso las cifras globales de publicidad son 650 mil millones de dólares al año que se gastan en publicidad y 350 mil millones se gastan en cosas como relaciones públicas y comunicaciones son 3 mil millones de dólares 3 billones de dólares una tercera parte de este dinero una tercera parte de ese billón de dólares va a estar moviéndose hacia móvil hacia las redes sociales hacia el video hacia comunidades nosotros hablamos estamos hablando de 350 mil millones de dólares entonces mucha gente está diciendo eso no ha sucedido todavía pero claramente en los dispositivos móviles vamos a tener toda una serie de publicidad interesante que va a pagar el contenido entonces esa es una manera esa es la manera de seguir no es una pregunta de si sino de cuando y nuevamente hay muchas cosas que odio acerca de Facebook en muchas formas Facebook es como el show de realidad virtual perpetua es como una autograndiosidad a gran escala pero también me pone al desnudo es decir si lo permito pero ese es el problema obviamente Facebook está haciendo que la privacidad sea historia es difícil pero esos temas se van a resolver recuerden que hace 8 o 10 años atrás cuando Google empezó la gente decía Google me ayuda a encontrar cosas sí y cuál es la gran vaina pero resulta que en una sociedad en red el principal problema es encontrar y ser encontrada ese es el problema humano cómo sabe la gente qué es lo que yo ofrezco qué música toco qué libros prefiero eso es un tema muy muy importante encontrar y ser encontrada entonces puede que estemos sentados aquí hoy y nos preocupa el mosto de Facebook pero les garantizo que Facebook se ha convertido como una autopista como infraestructura si Facebook se cerrara hoy ya no podríamos manejar a ningún lado es decir eso es un punto crucial y Mark él mismo dice sobre Facebook él lo dice Mark no dice que Facebook es el mejor lugar para conocer mujeres o para gastar tiempo él dice que tenemos el mecanismo de distribución más poderoso que ha sido creado y Facebook es nuestro distribuidor para muchas ideas que tenemos entonces cosas que pasan en Facebook hoy en día Spotify Marriott tiene un juego en Facebook la cadena de hoteles tiene un juego en Facebook que uno puede jugar el Wall Street Journal uno puede leerlo en Facebook mi compañía distribuye ideas para el futuro en Facebook Batman lo pueden ver en Facebook no gratuitamente pero pronto será gratuito Al Jazeera puede verlo en Facebook no tiene que ir a una página web si quiere es decir esta es la evolución Porsche si son si ustedes conducen un Porsche ellos ponen el millón de fans de Facebook en un carro con un nombre como agradecimiento entonces Facebook se ha vuelto un mecanismo de distribución y esto me trae a un punto muy importante hoy es un tema el tema es diferente en el pasado el contenido lo producía los estudios los productores y generadores de contenido los difusores las disqueras los profesionales y eso no va a parar obviamente pero hoy en día nosotros los usuarios también estamos produciendo contenido le damos rating estrellas lo reenviamos le damos contexto nosotros creamos nuestro propio contenido y eso se está volviendo extremadamente importante junto con el contenido original entonces los usuarios mismos son los generadores del contenido y eso me trae un nuevo valor un intercambio de contenido nuevo nosotros somos tan importantes como los tipos de HBO o de Warner Music porque nosotros le estamos dando el contexto a lo que es importante entonces hoy básicamente los usuarios han cambiado y si ustedes miran a la izquierda nosotros éramos solamente consumidores y hoy en día estamos viviendo en un mundo que yo llamo la gente anteriormente conocida como consumidores y ellos se ven así y si ustedes miran a los jóvenes hoy en día entre 30 y 35 ellos son consumidores productores participantes multiplicadores son todas esas cosas y tienen que mantener eso en cuenta cuando se consumen los productos esas no son las mismas personas de mi generación que son solo consumidores la gente ha cambiado en general el futuro del contenido realmente está aquí tenemos preguntas en twitter déjenme ver si alguien tiene alguna pregunta tenemos una pregunta aquí la visión para buena pregunta pero no la puede entender la pregunta es cuando hacen que algo sea gratuito como yo por ejemplo mi propósito real es el de vender algo más la respuesta es sí yo pienso que cuando uno hace algo gratuito entonces el negocio de seguimiento en muchos casos puede ser mucho más significativo y mucho más grande y mucho más interesante que el negocio original y esto es algo que tenemos que entender es decir la publicidad tiene que ver con eso en el mundo antiguo hace 10 años a nosotros no nos importaba si ustedes eran fans o no solamente queríamos que compraran nuestras cosas y ya entonces si ustedes compraran un libro o compraran un disco no tienen que ser fan solamente compren mis cosas pero en el mundo digital tenemos que ser primero fans y luego tenemos que volvernos clientes hoy van a encontrar que una de las 100 marcas más importantes de las marcas de consumo de automóviles están diciendo por favor digan I like en Facebook digan me gusta presionen el botón de volverse fans esto es un modelo muy simple para el futuro cuando ya en este mundo es un juego simple es como un juego de ajedrez con dos piezas eso ya no es nuestro mundo nuestro mundo se ve así se ve como un mundo donde tenemos a los grandes en un lado y a la gente del otro lado es un juego totalmente diferente y creo que todos están así en todos ambos se van a mezclar ahora Seth Golden que es un excelente escritor una persona de mercadeo quizás ustedes ya han visto lo que él escribe él dijo que básicamente ir directo llegar directo es posible se está volviendo posible los músicos los escritores los cineastas kickstarter es un sitio que tal vez conozcan kickstarter le permite recaudar dinero de sus fans para escribir su próximo libro y ellos han financiado en el último año 28 mil proyectos financiados por los fans ahora yo no estaría muy optimista acerca de esto porque claramente irle a sus fans que les den dinero no es una propuesta simple pero 28 mil personas han hecho esto es decir estamos ahora básicamente viendo un mundo donde yo puedo publicar un libro electrónico y puedo lograr que 10% de mis fans lo compren el día siguiente y ganar más dinero que cuando escribo un libro para publicarlo y publicarlo el año siguiente para una editorial y esto obviamente requiere de una gran audiencia esa es una regla sencilla si usted es creador de contenido la regla es esta para poder venderle a más o menos 10 mil personas usted necesita un millón de fans esto no es una ecuación sencilla es básicamente un porcentaje de la base total de fans bueno si ustedes quizás hayan visto el libro que se llama The Long Tail la cola larga fue popular hace algunos años The Long Tail se está volviendo una realidad finalmente por ejemplo este es el Long Tail de la industria del viaje la parte azul son los 50 destinos de viaje y los rojos son todos los demás entonces lo que está diciendo esto es que la gente está empezando a ir a más y más sitios diferentes y esto es una realidad para televisión para libros para películas para aplicaciones tenemos 285 mil aplicaciones en el iTunes Store es fragmentación entonces si ustedes están construyendo un producto no van a construir un producto masivo está bastante cerca al final de cualquier mercado masivo los shows de televisión hoy en día antes 10 años atrás o 20 años atrás el show de televisión obtenía lograba que 70% de las personas lo vieran como una telenovela o lo que sea que estén viendo hoy en día es 4% el rating que puede tener de esta cantidad más alta de gente que uno quiere lograr en un país no sé cuáles son las cifras acá pero nosotros estamos viendo el final del mercado masivo ahora tiene que ver todo con nichos y mercados fragmentados y esto es algo en lo que pienso que tenemos que entender y respetar acerca del futuro vamos a ver si tenemos preguntas en Twitter bueno ¿qué pasa con la fragmentación? gracias por la pregunta la fragmentación de medios sociales es un buen encaje con esto básicamente los medios sociales tienen que ver 100% con la fragmentación porque tiene que ver con lo que Seth Golden llama la tribu todos nosotros somos partes de tribus cosas que nos gustan viajes comida música y debido a la economía o a las economías globales tendemos a ir a los sitios donde encontramos a nuestras tribus entonces por eso es que la fragmentación es tan útil porque en una tribu por ejemplo la tribu de personas que les gustan los carros en esta tribu si le digo a mis seguidores que acabo de comprar un Audi S8 eso tiene una influencia sobre mi tribu entonces hay un valor comercial en lo que se llama comercio social yo creo que vamos a ver mucho de esto en el futuro no es un tema sencillo en muchos aspectos quiero dejar esto aquí o mostrar esto porque bueno tal vez no perdón con el avance de todo eso esta es la fragmentación yo estaba anticipando la pregunta por cierto esta es la fragmentación en la industria de la música estas son las ventas de la industria de la música en los últimos 20 años y ustedes están viendo ahora que básicamente vamos a terminar en un mercado totalmente fragmentado ahora si están mirando la última diapositiva que va a salir ahora el final de la muerte del CD acá que está sucediendo muy rápidamente y que tenemos aquí tenemos como una docena de diferentes cosas entonces para responder la pregunta la fragmentación es un hecho en cualquier negocio de medios y no podemos volver a los mercados masivos igual vamos a tener mercados masivos pero principalmente vamos a tener audiencias o públicos fragmentados y por eso es que la agregación es tan importante entonces la BBC hace un año empezó en los programas en vivo de televisión empezó a poner un hashtag de Twitter porque vieron que 42% de las personas que veían televisión estaban al mismo tiempo usando su computador o su iPad es el crossover total de los nuevos medios y los medios antiguos es televisión social entonces esta es la tendencia más importante de la edición es hacer esto posible poner un hashtag para la conversación utilizando una aplicación estos son los Oscars es decir la conversación en Twitter sobre los Oscars tuvo más tráfico que algunos de los shows en vivo que estaban siendo transmitidos en televisión y eso es sorprendente porque en muchos casos uno puede decir que el usuario es el contenido el usuario es el contenido definitivamente entonces nuevamente si ustedes son emprendedores o desarrolladores piensen en ello de esta manera cualquier cosa que pueda conectar al usuario con el contenido y pueda hacerlo interactivo va a ganar en el futuro claramente este es el mercado que vamos a ver hemos hablado de esto antes así que me voy a saltar esto y de hecho creo que me voy a saltar esto también porque como ustedes pueden ver si no vamos a estar aquí todo el resto del día no es algo que ustedes no vayan a saber pero si ustedes están en el negocio de construir algo olvídense del computador nosotros estamos entrando en un futuro donde mucha gente dice es el final del PC es la muerte del PC es un lugar donde estamos diciendo si todavía vamos a usar computadores pero no va a ser donde consumimos nuestras películas donde interactuamos hacemos estas cosas es la generación del pasado ahora todo tiene que ver con móvil móvil es el nuevo la nueva tendencia miren las estadísticas así es como los negocios están yendo a lo móvil conectando a los empleados mercados crecientes cambiando prioridades esto es un poco difícil de ver pero están diciendo que 7.1 trillones de aparatos conectados móviles estarán en el mercado en 2015 eso es más es lo mismo que la población del mundo 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 millones de personas perdón entonces lo que vayan a inventar si no tiene un componente móvil esta gente dejó de tocar la música que bien pero si no tiene contenido móvil ¿cuál es el punto? de hecho los tres puntos importantes cuando se inventa algo nuevo móvil social y local solo como pero básicamente estamos diciendo que esta es la tendencia y quizás esto va a ser el final de los PCs ¿por qué Hewlett Packard está saliéndose del mercado de los PCs? bueno porque ellos saben lo que se les viene no construyan cosas para PCs hay un mercado todavía para eso sí pero el verdadero mercado está en lo móvil cuando ustedes piensan en la lógica de esto ¿qué hacemos en estas cajas? bueno trabajamos en estas cajas y el trabajo generalmente no es divertido excepto por mi trabajo quizás aquí un momento otro sí es divertido y ahí es donde está la acción ustedes pueden construir cosas para el trabajo sí pero el verdadero mercado cuando la gente utiliza los tablets es esto y ahora si ustedes miran a sus hijos algunos de ustedes ya tienen hijos probablemente son personas de la pantalla los niños hoy en día son individuos de pantalla ya no son personas del libro y esto es de hecho algo triste porque el libro es diferente de la pantalla a mí me gustan los libros y yo pienso que los niños van a volver a migrar a los libros eventualmente pero ustedes pueden ver que esto sucede en muchos países en el mundo el ministerio de educación tiene una meta y esa meta está de poner a todos los estudiantes en una red conectada a internet para educación y para compartir material educativo entonces les puedo garantizar que en 10 años la mayoría de los países ya no van a imprimir libros de texto van a tener un dispositivo barato conectado a la red y todos los libros de texto toda la información nuestras notas nuestros videos nuestros comentarios todo va a estar en la red piensen en cuánto dinero se va a ahorrar el gobierno con esto cuando deje de imprimir y despachar cosas o mandar cosas dejar de reciclar la gente de la pantalla son muy extremos en esto por ejemplo uno ve gente usando pantallas en todo lado ahora ustedes tienen que aprender esta lección cuando están en el negocio sin importar el negocio en el que estén la gente de la pantalla consume de manera diferente ellos no son las mismas personas mire la industria musical la industria musical durante 10 años ha venido diciendo no queremos que la gente haga esto y esto y esto y aquello y esto y otro 50 cosas que la gente no le importaba sus ingresos cayeron en un 71% la gente que consume de manera diferente uno a ellos no les puede decir que cambien simplemente porque encaja mejor con nuestro modelo ellos consumen de esta manera esto es una aplicación que se llama Simfly en Alemania donde uno puede tener un número ilimitado de música o una cantidad por una tarifa plana creo que son 10 euros creo que hay una versión gratuita con publicidad y está en su teléfono móvil y uno puede hacer streaming cuando quiera y obviamente ustedes saben de esto la mayoría de los países que no son ricos como donde yo vivo en Suiza o Alemania ustedes saben lo que hacen los muchachos hoy en día para buscar música van a YouTube y convierten el stream en MP3 YouTube es la consola la rocola universal gratuita y así es como consumen hoy en día tenemos que pensar esto a nivel cultural las culturas son totalmente diferentes en Japón y esto es de Japón si ustedes van en el subterráneo en el metro y leen el periódico se meten en problemas porque no hay campo para abrir un periódico entonces a nivel cultural Japón ya es totalmente móvil todo está en los dispositivos en las pantallas pero no cometan el error de decir que esto funciona en Corea así que va a funcionar acá no obviamente las culturas son totalmente diferentes entonces para unirse a las listas y para la gente ah no para los periodistas perdón y la gente en los negocios de los medios esto es algo importante para darle sentido pasamos de vender papel a darle sentido a esto básicamente los periodistas han existido porque venden papel y lo que está en el papel no son las noticias sino la publicidad ahí es donde está el dinero realmente entonces el futuro de las noticias es eliminar el papel eso es malo para la gente que produce papel pero bueno lo que tiene que ver es con justamente dar este salto hacia nuestro contenido 2.0 entonces vamos a esta idea de distribución a la idea de la atención ganar la atención lograr la atención porque ebay amazon skype twitter youtube google facebook y otras porque son tan importantes porque tienen han captado nuestra atención tiene todo que ver con la atención y si ustedes dicen que facebook no ha ganado mucho dinero y youtube no ha ganado mucho dinero eso no importa porque cuando tienen nuestra atención cuando la han captado ellos van a ganar miles de millones de dólares al mes antes de mucho tiempo porque nuestra atención se traduce justamente en dinero si eso no fuera cierto ustedes no creerían en la televisión es justamente que simplemente los publicistas han llegado tarde a este juego o los anunciantes entonces la gente de la pantalla ahora está viendo al mundo de esta manera y así porque súbitamente les pueden dar un guiño y pueden matar su marca es decir básicamente en muy poco tiempo ustedes pueden hacer o matar lo que han construido haciendo algo con un público y eso pasa con muchas marcas todo el tiempo por ejemplo hace algunos años HSBC hace tres años anunció un acuerdo para los estudiantes una oferta donde uno puede tener una cuenta corriente y una tarjeta de crédito de HSBC y lo anunciaron en Facebook entonces cuando empezó la escuela 100 mil personas se registraron y tres meses después HSBC dijo no eso está bien ahora vamos a cambiar el acuerdo tienen que pagar para mantener la cuenta entonces en 13 horas cientos de miles de personas dijeron salganse de HSBC en Facebook y ¿qué tuvo que hacer el banco? tuvieron que dar cuentas corrientes gratuitas a todo mundo en Facebook durante cinco años fue la multa que tuvieron que pagar por no jugar con las masas esto es lo que estamos viendo acá en el futuro una dirección de hacia dónde vamos a ir muchos acá en el público pueden estar creando contenidos escribiendo cosas estuve en una conferencia recientemente en Amsterdam acerca de generar contenido en nuestra realidad es que todo está en todos los medios si somos músicos hacemos videos si somos escritores hacemos podcast Wall Street Journal es el mejor ejemplo ahora están en televisión uno puede ir a ver televisión allí y las estaciones de televisión están publicando podcast etc entonces se está volviendo más de medios cruzados creo que es la nueva realidad pero ustedes saben que el 80% de toda la carga del tráfico en la red en internet es en video a la gente le encanta ver videos si no estamos haciendo videos para la compañía o para ustedes mismos piensen en esto tener mi propio canal es popular en tal sentido la gente puede verlo también fuera de línea ahora vamos a hablar de un tema importante y vamos a descansar vamos a hablar de dinero el segundo tema es cómo van a lograr hacer dinero en vez de perderlo lo cual es fácil de hacer puedo ser testigo de eso como dije antes en el mundo tenemos debates acerca de cómo forzamos a las personas a que paguen esa es la pregunta porque en internet por mucho tiempo parecía como que no estaba dispuesto a pagar por nada si yo puedo darles 10 mil pesos cada vez que alguien viene y me dice ¿sabe que en internet nadie quiere pagar? yo sería un hombre muy rico la realidad es que la gente está pagando en internet en todas partes Apple está ganando más dinero vendiendo aplicaciones que vendiendo música Farmville ¿lo conocen? espero que no lo conozcan los tractores virtuales 450 mil dólares mil millones de dólares el año pasado Angry Birds LinkedIn Flickr Sky Premium eso no es contenido pero la gente está dispuesto por pagar por tener citas por Spotify Netflix ¿alguien acá conoce Netflix? 22 millones de suscriptores en América si me dicen hoy que la gente no está dispuesta a pagar por contenido yo digo que no es cierto tenemos debates acerca de forzar a la gente a pagar y esto es una idea muy mala siempre digo que el forzar a pagar a la gente es como forzar a que amen a alguien no existe eso no funciona se puede intentar forzar a la gente a que pague y forzar el control cuando la confianza es crucial eso es una mala idea si tenemos hijos ustedes saben lo que quiero decir si tenemos un hijo de 16 años y el sábado de la noche le dice a uno que tiene que estar a las 9 de la noche en la casa eso no es muy razonable eso es abusar a su control y vamos a romper la confianza todo el tiempo si lo hacemos así es una mejor idea resolver como hacer un compromiso razonable para que sigamos sin confianza porque al final de cuentas lo único que nos va a pagar es la confianza la gente elige voluntariamente pagar con la excepción de los impuestos pero eso también hasta cierto punto es voluntario porque uno puede hacer trampa esto es una mala idea el presidente de NBC quien fue despedido después tal vez por haber dicho esto dijo el mismo NBC la compañía que por 5 años demandó a YouTube dice la mejor manera de combatir la piratería es que el contenido está disponible la mejor manera de combatir la piratería no es ir al gobierno para que la gente se desconecte de internet cómo vamos a hacer que esto logre hacernos ganar dinero más allá de los abogados la piratería de los consumidores es una demanda que no ha sido cumplida aún y esto es básicamente lo que tenemos que ver entonces estamos viviendo en este mundo donde hay tantas cosas chéveres en internet básicamente no son legales desafortunadamente hay miles de páginas en internet mil ciento tanto páginas de internet donde uno puede ver películas gratis uno puede ir y simplemente ver cualquier película que uno quiera en streaming y no pueden bajarlas porque no utilizan BitTorrent ni un software ni un paquete ni un protocolo específico son páginas web y punto estamos viviendo en un mundo donde es prohibido pero no importa pregúntense una cosa muy sencilla si somos los redactores de políticas nos tomamos más tiempo en el pájaro que está prohibido o en el que es real esta es la pregunta sencilla porque al final de cuentas esto se trata de que los creadores sean los que reciben el pago no es un principio no realista si nosotros penalizamos a los fanáticos y a los usuarios el comercio de contenido digital no va a funcionar quien va a recibir el pago excepto los abogados como saben y se dan cuenta me encantan los abogados con mp3.com Michael Robertson dijo que la palabra streaming y downloading no pueden ser encontradas en las leyes de derechos de autor y eso no es una sorpresa porque eso es de hace cuantos años ya en muchos años hasta 500 años entonces el derecho de autor es importante pero tenemos que encontrar la manera en que se pueda adaptar a nuestra realidad porque recuerden el principio del derecho de autor no es el principio que dice se debe pagar ese no es el principio del derecho de autor es una remuneración igualitaria y justa con el creador con acceso público al máximo potencial esa es la idea del derecho de autor esto no es que NBC se le debe pagar eso no es el derecho de autor es hora de reiniciar el marco legal yo creo que tienen una buena oportunidad de lograrlo aquí porque en los países ya desarrollados ya se congeló esto hay muchos intereses de por medio yo les animaría que miren hacia esa dirección porque una cosa que es segura nuevamente el que tenga hijos no podemos negociar el compartir no podemos ir a la gente y decirles tenemos acceso rápido a internet de alta velocidad y decirles no puede subir mi imagen no podemos decirles usted no puede descargar mis diapositivas porque quiero que me paguen por ellas podemos ir y decirles si le gusta lo que estoy haciendo aquí es una manera en que usted puede pagar y eso es lo que están haciendo los buenos servicios y eso es lo que esperamos ver el estudio de internet dice la gente que ha crecido con internet dice que es un hábito de por vida el compartir el internet estamos hablando de 5 mil millones de personas no un poco de gente rara no es todos los consumidores que están haciendo esto el compartir es la mentalidad predeterminada de todos esto es algo más que queremos decir el compartir es la funcionalidad clave lo que ustedes hagan tienen que poder enviárselo a alguien más compartir con alguien quien nos importe ahora tenemos el tema de derecho de autor en el pasado y por supuesto seguirá siendo el marco legal para todos estos temas pero realmente lo que necesitamos es un derecho de uso algo que diga que bajo ciertas circunstancias puede usar algo y tenemos un buen precedente aquí con la radio y la televisión si ustedes tienen una estación de radio no tienen que volver y preguntarle a una comisión al artista no al pedírsele una comisión existe una ley para las licencias y en cuanto a las licencias de difusión los editores músicos y artistas dijeron no queremos radio es increíble pero así fue hace 100 años los artistas dijeron no nos gusta la radio porque es gratis la radio resultó ser la explosión más grande y el impulsor más grande para los artistas los músicos etcétera quienes también estaban opuestos a eso esto no puede funcionar en internet tenemos que tener derechos de uso para poder ayudarnos a aclarar estos problemas y esto no es una oposición a los derechos de autor hay cientos de exenciones a los derechos de autor cientos de ellas la licencia de radio es una exención del derecho de autor yo no tengo que preguntar tengo una licencia entonces hagamos lo mismo para internet Kevin Kelly uno de los pensadores más brillantes si están buscando información al respecto tienen que ir a kk.org no kkk kk.org es el fundador de Wired Magazine y dijo que porque la copia está disponible tenemos que pensar en nuevas maneras y Kevin los llama los nuevos generadores las nuevas maneras de lograr dinero hacer dinero y esta es la palabra clave son las nuevas maneras de generar dinero esto lo voy a hablar en la segunda sesión ¿cuáles son? acá hay algunos de los ejemplos voy a pasar hasta esto ¿no? nuevamente esto es cierto para todos los negocios y nuestro trabajo con bancos aerolíneas compañías de medios y hoy tenemos que enfrentar especialmente en la crisis europea uno se adapta o se vuelve irrelevante y cuando se vuelve irrelevante ya básicamente está muerto la irrelevancia significa que uno ya está muerto en la industria de la música esto ha sido está siendo irrelevante puede que haya cosas buenas que ocurran pero una vez es irrelevante es imposible volver a subir entonces el ser irrelevante los que nos quedamos de la piratería pensamos en la licencia de uso el barco del control que está hundiendo es un Titanic pensamos que era seguro que si teníamos control sobre la distribución tenemos control sobre nuestros clientes y los operadores de telecomunicaciones les gusta amarrar al cliente como en la televisión por cable pero esto es un mito esto ya no es la realidad el control no está en nuestras manos nosotros no podemos seguir con esto tenemos que encontrar la manera de permitir que las personas utilicen lo que hemos hecho y que se nos pague como consecuencia de esto disculpen voy a saltarme esto para poder adelantarnos a la siguiente sesión sigan mandando sus tweets voy a ver si puedo revisarlos están mandando bastante pero la mayoría en español acá hay una pregunta ¿cuál es su rol del lado tradicional en el mundo de medios sociales? los sitios en internet tradicional me imagino como estaba diciendo antes no estamos viviendo en un mundo blanco y negro no estamos viviendo en un mundo donde se vuelven obsoletos las compañías grandes y el gobierno por ejemplo eso no es así pero tienen que conectarse con el mundo nuevo tienen que estar en ambas caras de la ecuación si tenemos las propiedades de medios tradicionales hay que conectarlas a las propiedades sociales y para poder hacer esto hay que abrirnos entonces si somos un diario lo más común es que hacen es que permiten que la gente ingrese con Facebook para que sean miembros del sitio con lo que se llama un ingreso por medio social para combinar las dos cosas entonces esto llega al punto de tener ambas cosas disponibles y no solo una yo hablé de esto antes en cuanto a los sitios tradicionales el valor de los expertos el valor de los profesionales el valor de la gente que sabe qué hacer eso no es algo que nos cuestionamos el valor de la gente que es experta y profesional está incrementando y eso es verdadero porque tenemos tantas cosas que están ocurriendo de la gente que sí es experta y también tiene valor pero el filtro es lo que de lo que termina tratándose esto si quiero hacer una película voy a internet youtube google tv etc puedo ver miles de películas pero el filtro la depuración es lo importante voy a spotify y tengo todos mis amigos diciendo lo que tienen en sus listas de canciones y escucho lo que está oyendo un amigo ese es el filtro entonces mi predicción para el futuro de esto es que la gente va a pagar por el filtro y la depuración y la relevancia pero no por la entrega el valor de los medios se trata de filtrar y de la depuración del contenido como vemos acá al ir al museo con un celular que tenga una aplicación de hiper realidad como pueden ver acá vemos los datos de la obra encima de la obra esto es algo muy muy poderoso en revistas 3D estamos viviendo en este mundo si uno no tiene 14 años este mundo es bastante sobre acogedor lo que necesitamos no es alguien diciendo que solamente podemos tener dos canales eso no va a funcionar necesitamos algo que nos diga bien depuración agregación filtros significado esto es lo que necesitamos un filtro y confianza ¿por qué compro desde Amazon? porque confío en lo que están recomendándome puede ser más costoso que otros pero se trata de confianza el tema una cosa más para que piensen para aquellos emprendedores si están rompiendo la confianza de sus usuarios puede acostarse ya en su tumba porque eso es lo único que hace que la gente les compre o no si ustedes son proveedores de telecomunicaciones o una compañía de medios si son un ISP un operador móvil y ustedes rompen con la confianza y habrán terminado y esto es más drástico cada vez más drástico en el futuro esto es para una banda para un músico para escritores artistas se trata de confianza y de depuración imagínense que van a una galería o a un museo y este es el equivalente de lo que vemos ahora en internet son lindos marcos pero no tienen contenido básicamente está diciendo si no tenemos contexto no tenemos significado esto es lo que estamos viendo en internet se trata del contexto y quien puede proporcionar ese contexto en muchos casos son los profesionales estamos viviendo en este mundo ahora ese es Google Plus una ilustración de un mundo de continuo océano de información tenemos que pensar no en distribución sino en relevancia porque vamos a morir y nos vamos a ahogar porque pago por el New York Times porque pago por una compañía Flipboard porque pago por la revista Rolling Stone no porque no pueda obtener a la otra parte sino porque sea depurado no veo un museo para ver seis mil imágenes pinturas voy a ver cinco por eso pago entonces no se trata de distribución sino de relevancia y eso según lo veo yo es el futuro de New York Times entre otros como pueden ver estuve mirando esto planeando como para estar una semana entera acá pero acá vamos a ver lo más importante por ahora pueden seguir mandando sus tweets acá como hay tantos emprendedores número uno para la nueva economía tienen que hacer algo que inicie con internet que empiece desde internet que sea nativo de móviles o de internet el mayor error que cometen las compañías es que empiezan con otra cosa que usaban hace 30 años y luego con una curita empiezan después a hacerlo con internet es como GE que empiece con su cuenta de Facebook nadie quiere hablar con ellos cuando yo voy a las grandes disqueras una de las primeras iniciativas que les digo es que el director empiece a tener su blog y lo que escuché de muchos de ellos era que ¿por qué tenemos que hacer esto? a mí no me gusta hablar con toda esta gente yo no quiero hablar con toda esta gente pero a ver estos son sus compradores no nos importa solamente queremos que compren los discos bueno si así está pensando están grandes problemas si usted está diciendo que solo quiere que la gente saque su dinero y lo deje y se vaya no va a estar mañana hoteles aerolíneas bancos compañías de seguros de medios lo primero es empezar desde internet miren el iPlayer en BBC el mayor éxito de esta compañía de fondos públicos 20% del tráfico en el Reino Unido va desde este iPlayer de BBC más gente ve televisión por esto de lo que hacían en televisión tenemos acá los flipboards en el iPad el flipboard tiene un valor asombroso y los editores le dicen a flipboard usted no debería estar utilizando nuestro contenido pero esto es obviamente absurdo la dirección es más absurda después que se les objeten ustedes utilizan Whatsapp Whatsapp va a matar a los SMS tal vez no Whatsapp pero las aplicaciones como esta saben cuánto dinero están logrando tener con SMS las compañías de celulares creo que son como 23 mil millones de dólares por día en SMS aplicaciones como esta si uno tiene un plan de datos puede enviar mensajes a todos los demás con la aplicación sin SMS estamos hablando de cambios acá esto realmente esto es un producto que nació de la web un punto aquí porque esto es muy importante no creo que muchos operadores de compañías celulares o de teléfono lo que estamos viendo acá es esto las compañías de telecomunicaciones ganan muchísimo dinero de todo lo que estamos haciendo y en muchos casos como en Suiza tienen monopolios hay que pagarles y punto y esta es la gente de contenidos la gente de telecomunicaciones está diciendo ¿sabe qué? si nosotros podemos meternos en el negocio de contenidos no como productor sino como plataforma este es nuestro camino a seguir el contenido la red social entretenimiento conectividad social además de la red van a ver en los siguientes cinco años todas las compañías de telecomunicaciones van a dar música gratuita eso ya está ocurriendo televisión gratuita acceso a Facebook gratis todo tipo de cosas simplemente porque quieren que ustedes se queden con ellos está en una compañía que se llama TDC que es la operadora del estado si uno se contrata con ellos tiene música gratis y no pregunta nada todo lo que uno quiera las telecomunicaciones están pagando para que la música sea legalmente gratuita y esto va a ocurrir aquí también está ocurriendo en Brasil piensa en este modelo como un modelo de negocios muy poderoso que vamos a ver telemedios en nuestro ecosistema en este ecosistema y después voy a terminar para un descanso en este ecosistema estamos con un mundo nuevo editores publicistas los fabricantes de dispositivos operadores de telecomunicaciones están generando una nueva lógica de cómo se va hacer los medios en países como Colombia esto va a ocurrir primero porque pueden moverse más rápido tienen menos problemas con el cambio tienen menos medios tradicionales y pueden tener obtener una licencia de uso más rápido voy a cerrar con esta sesión y vamos a tomar unas preguntas ahora rápidamente para darles algo de historias de éxito esto se llama Pandora Pandora está en Estados Unidos y tiene 75 millones de usuarios es gratuito con Pandora se puede digitar en nombre de un artista y se puede hacer una lista de canciones con base en el artista no se descarga se hace con streaming se puede tener una canción pero también lo que se llama radio interactiva Pandora se ha vuelto pública desde hace un mes y lo que es maravilloso es que tienen publicidad y patrocinadores que pagan por Pandora 300 millones de dólares tenemos The Guardian en el Reino Unido también que ha crecido para ser una de las marcas más grandes en internet en el mundo de habla inglesa y The Guardian tiene una API y una interfaz de plataforma de aplicación donde se puede tener todo el contenido y utilizarlo para su propia página web básicamente pueden copiar todo esto legalmente y utilizarlo para ustedes el lema de BBC es usen lo nuestro para que sea suyo esto es una historia de éxito imagínense eso las ligas mayores de béisbol en Estados Unidos a la gente le encanta el béisbol lo que han hecho acá es que pueden verlo por Facebook pueden verlo en una aplicación móvil Zynga la compañía de juegos más grande del mundo se está volviendo pública también este año que hicieron tres que hicieron juegos y ahora 50% de los usuarios de Zynga eligen pagar dinero nadie los está obligando ellos eligen hacerlo O'Reilly libros electrónicos si son programadores los conocen pueden obtener acceso a 6 mil libros de nerdos con 40 dólares por mes no tienen que comprar todos los libros pueden alquilar el acceso básicamente Amazon usuarios de Kindle aquí hay usuarios de Kindle Amazon vende más libros en Kindle de lo que vende impresos estos son historias de éxito que se basan en lo que quieren las personas y esto también va a cambiar en el futuro cercano entonces tengo demasiados ejemplos acá quiero entrar en esto y voy a llegar al final aquí perdón por estar cambiando acá un resumen y ahora sí un descanso para hablar de dinero va a ser una conversación corta regla número uno para los que empiezan hay una disrupción o se es interrumpido esto ocurre en muchas compañías si no lo están haciendo ustedes les va a ocurrir a ustedes y nuestro rol como emprendedores es hacer la disrupción crean algo no se debe replicar no repliquen no copien eso no funciona ha funcionado en algunos casos pero en general Steve Jobs no nos preguntaba si queríamos un tablet él no sabía si queríamos una pantalla táctil no nos hizo unos estudios de grupo él hizo él mismo yo voy a hacer un dispositivo con una pantalla táctil y a todos les va a encantar tenía esa visión el Kindle de Amazon tampoco nos vinieron a decir ¿quieren leer sus libros en un dispositivo electrónico? creo que sí pero no les importó la respuesta porque si no nunca lo hubieran hecho ahora Kindle viene siendo el dispositivo de lectura más común y la gente se le está diciendo que Kindle va a ser gratuito ahora dentro de un año va a ser gratis la cantidad de libros que compramos en Kindle puede pagar por el dispositivo entonces la disrupción en el negocio de contenidos vamos a ir de la economía de copiado a la de acceso no hay que golpear un caballo muerto como les dije antes a nadie le importa este tema de la economía de copias el futuro es que se pague la economía del acceso piensen en esto un segundo en Europa 900 millones de personas si todos pagamos un euro por mes eso es como tres mil pesos si pagamos eso en música la industria de la música sería tres veces más grande que de lo que si solamente pagáramos un euro por mes y si aceptamos publicidad eso sería aún mayor esta es la economía de acceso por la gran cantidad de usuarios redes sociales son difusores si uno no quiere estar en las redes sociales es como decir que uno no quiere estar en televisión yo no conozco a alguien que no quiere estar en radio o televisión si tuvieran la oportunidad de hacerlo las redes sociales son difusores en los negocios o en general pasamos de la red una entidad central a la que está en red una centralizada en red la red en sí es difícil de crear y ahora tenemos la computación en nube pero pues esto es aunque no lo hemos hablado es claro pasamos de difusión a banda ancha Facebook es ahora la plataforma más grande de atención y otros sitios así como Facebook también y esto es el sistema que si uno puede contribuir en alguna de las piezas de este rompecabezas tenemos un buen futuro y eso es una manera de ver que las cosas van a funcionar los nuevos generadores lo vamos a hablar en el tema del dinero esto es la nueva manera de obtener dinero y ahora tenemos que saltarnos esto entonces ahora tenemos nuestro descanso vamos a tomarnos un café hagámoslo en 10 minutos les parece pueden fumar lo que sea pero 10 minutos y nos esperamos acá de nuevo aplausos gracias gracias